Que bonito lo que ahora estoy sintiendo Que bonito es despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ocasos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan nos faltan en la mesa Yo sé que lo demás entra solito De veras que no hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Sí, exactamente igual que tú Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan nos faltan en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza